Saludos, con admiración respecto al maestro que se ha hecho algo así, claro, un maestro y el señor general de la Universidad Patroteca para la declaración del producto, el estado de San Cala, bienvenido a su maestro. Un aplauso por favor para él. Gracias. 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 I idea no siga ayudando a 7000 personas. Yeah. Justine. Gracias. ли Janet. I figure out whether to visit us in the zoo. er from yeah. Como cuarto punto del orden del día tenemos la entrega de certificados a los usuarios de los distintos niveles de educación por parte de nuestros alumnos Vamos a dar el nombre de las personas que van a recoger sus certificados y son tan amables de estar aquí en su presidencia y vamos a agradecer El primer término Que pase por favor el primer término la señora María Isidora que recibirá su certificado de educación un aplauso También que pase por favor José Provencio también su certificado de educación A José Provencio Simila Un aplauso también por favor con el esfuerzo que está realizando los servicios y los inscritos y los inscritos y los inscritos También querido muy respetuosamente que pase María Teodora Francisca Simila Hernández que también va a recibir su documento de certificado de educación un aplauso también por favor con el esfuerzo de la educación De igual manera solicitamos la presencia de Ángela Isidora Mozo que también recibirá su certificado también en educación Cuenta un aplauso por favor la señora Ángela Ángela También solicitamos la verdad respetuosa que pase por favor la señora Silvina López Paez que también recibirá su certificado de educación un aplauso por favor aquí a la izquierda de los autoridades pedimos que también tengan su su certificado de la señora Manuel de la Misa Mendoza Sánchez que está aquí presente y que es el hecho de la Jalapa bien bien su certificado también de inscripción un aplauso a la señora Manuel de la Misa Mendoza Sánchez También pedimos a la señora Ángela Silvio Hernández por su certificado de inscripción también solicitamos por favor a las dos personas con inscripción secundaria María Belén Hernández Morán también solicitamos por favor que pase a Diana Sánchez Cabritaño que también recibe su certificado de inscripción secundaria un aplauso y a la señora Estas son nuestras personas que recibieron sus certificados que son usuarios de los estudiantes para la educación como quinto grupo del orden del día escucharemos con atención y respeto el mensaje del maestro José Víctor Agustín Agamenezes director general del Instituto de la Cateca para la Educación de los Adultos en el Estado mejor conocido como él Buenos días a todos le damos gracias al señor presidente municipal que nos apoya y gracias a todos ustedes por la confianza que le tienen a la idea yo quiero decirles que gracias a la presidencia de la república gracias al gobierno del estado gracias al señor presidente podemos tener todo esto todo lo que implica educación es la obligación que tiene el gobierno de otorgar a todos los mexicanos aquí en Cascada estamos trabajando muy fuerte estamos trabajando para que realmente todos los mexicanos tengan la educación básica nuestra constitución es muy clara dice todos los mexicanos deberán tener su educación básica lo dicen los niños dicen los mexicanos y todos los entes del gobierno trabajamos para que todos ustedes logren tener el sentido de la educación yo los invito a todos ustedes para que hagamos un gran esfuerzo en decirles a los jóvenes a los no tan jóvenes y a los adultos que por favor aprovechen el sentido de la educación esta institución el INEA aquí en Cascada en LITEA es una institución de ustedes es gratuita es una institución que se abre para todos y en los espacios que ustedes nos digan nosotros estaremos con ustedes cuando hay educación hay progreso pero cuando decimos ¿cómo llega ese progreso? la inversión no la hace el Estado lo hacen los particulares generan empresas generan comercios generan centros turísticos y ello implica generar trabajo para la comunidad pero es muy importante para que haya inversión quien viene a invertir lo primero que dice ¿cómo está esa comunidad? en esa comunidad no tenemos rezago educativo tenemos gente adulta que puede trabajar que sabe leer y escribir que conoce la ley que sabe leer la constitución sabe lo que es un reglamento porque lo está leyendo entonces los inversionistas tienen la seguridad de decir vamos aquella población porque es una población que vive en el Estado de Derecho cuando una población puede tener paisajes bonitos como los de ustedes opciones de una carretera que permite que se pueda detener la gente a invertir a comprar a dejar su dinero pero no lo hace porque dicen es que la gente no tiene educación y puede hacer granulos y costumbres y los pueden corretear porque entonces van a establecer acciones que a veces se establecen en la ley pero los violenta porque no los conocen y la gente y los inversionistas no arriesgan su inversión por eso nosotros como bien lo decía el señor presidente municipal el gobierno del Estado y las presidencias municipales nos están ayudando para que en un momento dado cuando se presenta el panorama de Ciclatepec presentemos una opción donde se puede invertir donde pueda tenerse seguridad porque realmente hay personas que tienen el nivel educativo para poder entrar a convivir de manera armónica por eso es importante la educación por eso es importante que todos participemos en la educación cuando se hace un balance de la población tenemos por ejemplo acá la población de 15 años y más acá de Ciclatepec tenemos 6090 habitantes de los cuales fíjense el rezago total es de 3309 quiere decir que más de la mitad está en rezago educativo acá en Ciclatepec el alfabetismo que no sabe leer y escribir tenemos todavía 664 compañeritas y compañeritos acá en Ciclatepec que no saben leer y escribir y esas personitas fácilmente nos las pueden engañar porque no saben lo que en un documento existe y a veces los hacen firmar les hacen poner su huellita y cuando se dan cuenta los acaban de despojar eso es muy triste por eso es importante la educación para todos ellos si los conocen díganles vayan a aprender para que puedan vivir seguros de lo que hacen seguros donde están mucha gente no va a las comunidades no va a la ciudad porque dice no puedo andar porque no veo o no conozco las letras y por lo tanto los camiones no me subo y hay que caminar y caminar y caminar y a veces tan sencillas para allá va para que el Ciclatepec pero como no sabe leer me dice mejor me voy por las veredas y me tarde medio día pero llego seguro a veces a veces todas esas cosas que parecieron sencillas son una situación que genera angustia en cierta manera si podemos decir un problema al interior de decir que voy a hacer para eso es la educación tenemos 1.030 compañeritas y compañerito que no tienen primaria y 1.615 compañeritos que no tienen secundaria si esta carpeta o esta estadística se tiene para inversión lo primero que diríamos no porque tenemos riesgos porque hay mucha gente que no tiene ni la opción para poder trabajar porque no tienen sus documentos y segundo porque no conoce la situación de la normatividad y la ley entonces aquí no es un lugar propicio